Bueno, en este video corto hablaremos un poco de los hechos acontecidos recientemente. Primero, la destitución de Daniel Quintero y el alcalde de Ibagué. Ambos por su participación en política. La de Daniel Quintero, una destitución, suspensión, corrijo, en muy poco tiempo, en menos de 12 horas, lo sacaron del cargo y nombraron a un alcalde del uribismo irregularmente, porque su esposa trabaja con el Estado, con la alcaldía. Por otra parte, es bastante notorio el sesgo de la Procuraduría, la que dice nuestro gobierno, porque, como hemos visto, al presidente Duque y al subpresidente participaron en varias ocasiones en política. Lo mismo en General Zapateiro y lo mismo los alcaldes de FEDEM Municipios y en la alcaldía de Barranquilla, donde se nota la publicidad por todas partes. En esos casos, ni siquiera he hecho una investigación, un llamado a atención, nada de nada de nada. Y lo del alcalde de Ibagué fue más que todo como un factor para decir que no solamente atacan a la posición. Sobre eso, varios aspectos. Primero, hay un lío con la 6DH, que tiene que aclararse. Es cierto que no se puede retirar del cargo si no es por un juez, aunque ya vimos que hicieron una leboleyada hace poco con la Procuraduría, nuevos cargos y un supuesto poder judicial. Y, bueno, en medio de la campaña, deja mucho que decir. Esto puede ser contraproducente para ambas campañas. Para Petro, le ayuda a decir que hay una persecución política, que no hay democracia. Y, por otra parte, se presta para que hagan irregularidades en las elecciones, por lo menos en Medellín. Y hay muchas otras cosas que no generan confianza. Y, recientemente, el uribismo salió a decir con uno de sus senadores que hasta el mismo Carlos Castaño está apoyando a Petro. Invita a votar por Petro. Habrá que decirle, señor, que el señor Castaño está muerto desde hace bastante tiempo, hace más de 15 años. Y, ojalá, que cuelguen el teléfono de la huija, porque Chávez y Fidel también están muertos, por si las dudas. Dejando de lado si Daniel Quintero participó en política o no, con una forma metafórica bastante suave a comparación de los demás líderes políticos que participan abiertamente en política, sobra decirle que la Procuraduría no actúa de manera legítima, actúa de manera apresurada, desmedida y no ofrece garantías. Así como se pronunció tarde sobre el tumbo de la ley de garantías y ahora con la suspensión del alcalde de Alain Quintero. Eso es todo. Hasta la próxima.